¡Vamos a hablar sobre el lanzamiento de Biblioteca Virtual y Conservación del Patrimonio Documental del Archivo General de la Nación! Estamos con José Reina Ferreiros, director de la Escuela Nacional de Archivis, y que por supuesto le damos la bienvenida. ¿Qué tal, señor Reina? Muchas gracias por la invitación y también les trago de salud de la jefa institucional, Graciela Rengifo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntenos la novedad, tenemos varios anuncios que comunicarle a nuestros televidentes. Por un lado, se ha aprobado una directiva para la conservación de documentos archivísticos de entidades públicas. Me imagino que esto va a ser de suma ayuda y soporte para el Archivo General de la Nación. Claro. En enero de este año se aprobó esta norma para suscitar los riesgos que ocasionan a través del tiempo los diferentes daños que pueden ocasionar los incendios, lo que sucede a través de los riesgos. Suscitar algunos riesgos. Es una norma que tuvo que readaptarse desde el año 85 a la fecha. Más de 30 años tuvo que hacerse una modernización de esa norma porque ya en la actualidad hay nuevos soportes tecnológicos y tenía que adaptarse a los cambios de la tecnología. Soportes que permiten una mejor conservación. Una mejor conservación, custodia, no solamente del papel, sino de fotografías y de todo. Todos los documentos. Esta norma es parte de la modernización que queremos hacer por parte del Archivo General de la Nación. Cuando dice usted que es parte de, estamos hablando por supuesto de un proyecto mayor, un proyecto que incluso también hace algunas semanas ha lanzado por todo lo alto una biblioteca virtual de la Escuela Nacional de Archivística. La Escuela Nacional de Archivística es un órgano desconcentrado del Archivo General de la Nación y en su parte de formación académica estamos lanzando una biblioteca virtual con más de 4.000 ejemplares. La biblioteca virtual lleva el nombre de Vicenta Cortés Alonso, una archiviera española, la cual en el año 2005 donó más de 691 volúmenes de su propia biblioteca. De su posesión. Ahora, ¿quiénes están invitados a ser parte, a visitar, a utilizar la plataforma virtual, también por supuesto la biblioteca física? Cualquier persona puede entrar en el horario de 2 de la tarde o 9 de la noche y visitar la Escuela Archivística y la Biblioteca Física y Virtual. La virtual es de su casa en cualquier momento en donde esté, de su celular, de la página web que también fue inaugurada. Ha dicho usted que tienen un contenido de aproximadamente 4.000 publicaciones en lo virtual, ¿no es cierto? Porque en lo físico hay mucho más. Catálogos, exacto. Hay mucho más seguramente. ¿Qué tipo de contenido es el que nos abre acceso? Archivístico. Esta es una de las escuelas que es netamente especializada en archivos. ¿O de qué entidades, qué sucesos, no? Mayormente, libros de archivística, el proceso archivístico, programa de control de documentos, organización documental, valoraciones. Todos esos temas archivísticos se encuentran en la Biblioteca de Archivística. Son, por ejemplo, para ilustrar un poco nuestros televidentes, necesarios para investigaciones. Para investigaciones. También tenemos tesis de los egresados de la escuela. Para investigaciones, para los chicos o las personas que trabajan en las entidades públicas y quisieran acceder a esos libros para mejorar su posición o para mejorar su archivo donde trabajan, podrían tener acceso a esos libros. Muy bien. ¿Qué tipo de acercamiento tiene la escuela a través de la biblioteca con aquellos peruanos, peruanas que pueden ser finalmente usuarios? Hay que empezar diciendo que la escuela es una entidad que ya tiene, este no cumple 28 años. Y la escuela no solamente tiene el área de biblioteca, sino también tenemos dos áreas aparte. El área de formación continua, que es el área de capacitaciones y el área de formación profesional, donde se estudia la carrera. ¿De archivística? De archivística. La carrera de archivística consta de tres años y su ingreso es durante la modalidad de admisión. Para este año estamos programando para el 12 de julio la admisión. ¿En qué se diferencia una persona que estude archivística, por ejemplo, de alguien que sigue la carrera de bibliotecología? El archivero tiene que ver con los documentos, con el patrimonio documental archivístico. Los bibliotecólogos con el patrimonio bibliográfico. Muy bien. Bueno, le agradecemos muchísimo su visita. Felicitaciones por los cambios que vienen implementando. Acorde, por supuesto, a estos tiempos, las cosas han cambiado, han cambiado una norma incluso más de 30 años, creo que mencionaba usted. Más de 30 años, sí. Y bueno, pues eso siempre se aplaude. Le pedimos, por favor, que haga una invitación para que nuestros televidentes puedan acercarse al trabajo que viene realizando la escuela, tanto la biblioteca física como la virtual, que acaban de lanzar hace algunas semanas. Nos invitamos a todos los estudiantes, a toda persona, a cualquier público en general, a que se acerque a la escuela citada en Pueblo Libre, en Girón Rodríguez de Mendoza 153, para que puedan tener acceso a la biblioteca, a los accesos y cualquier información que necesiten en la biblioteca, en el Archivo General Nacional. Muy bien. Y ahí está la página web también, para que ustedes puedan visitarla y luego conocer y profundizar un poco más en las publicaciones que tiene la escuela. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con el doctor José Reina Ferreiros, director de la Escuela Nacional de Archivística.